Alex Pareja, Paco Gabriel de Anda y Mitchell. Bueno, referentes de la selección mexicana, ahí está Guillermo Ochoa, pero atención con algunos datos que pueden poner en entredicho muchas situaciones de estos referentes. Guillermo Ochoa, el portero más goleado de la Serie A. ¿Ha sido o más negativo? Bueno, pero es una realidad, Paco. Pero también hay otras realidades. El Chucky Lozano, desde su gol contra Alemania en 2018, suma 10 en 38. Ahorita me pones las otras realidades. Lo de Santi Jiménez en sus 11 partidos. Como titular con la selección, solamente dos goles. Aquí creo que le afecta mucho la manera en la que juega la selección mexicana. Yo por eso insisto en el tema de Quiñones. Y lo de Raúl Jiménez, 7 goles en 21 partidos jugados con la selección. Raúl Jiménez, que viene de anotar con su equipo y que eso puede ser también un aliciente para el futbolista de la selección. Pero bueno, el momento individual con selección de sus referentes no es el mejor. ¿Me dejas nada más cambiarle un poquito? A ver, cámbiale. Los referentes del tri, Guillermo Ochoa. Titular con la Salernitana. Semana, semana. Por tanto, más goleado de la Serie A. Semana, semana. Normalmente dentro del once titular de la Serie A. Chucky Lozano, campeón con el Napoli. Se fue al PSV, acaba de hacer un hat-trick. Santi Jiménez, uno de los centros delanteros que están en la órbita. Cuatro partidos sin anotar hoy. Del Barcelona. Del Barcelona. Bueno, bueno, después de lo del penalti del otro día. Ah, o sea, por fallar un penalti. La órbita del Barcelona y el Real Madrid le dijo... ¿Por fallar un penalti? Sí, claro. Pero por supuesto, le dijo, espérame tantito. Es que, bueno, a ver, es que ver el vaso medio lleno, medio vacío. Es que lo ves muy lleno. No, es lo que tenemos. Ah, no, en eso sí. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. No son tan malos como mucha gente lo quiere ver. Ahora. No son tan malos, ¿eh? No, 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 ni tan buenos como mucha gente lo quiere ver. ¿Quién? Ni tan buenos ni tan malos. ¿Por qué ni tan buenos? Ay, Paco. No lo está buscando el Barcelona. Ahí está el resultado. ¿No está en la órbita? No, no lo está buscando, ¿eh? ¿No está en la órbita? No, no, no. No lo está buscando. ¿No está en la órbita? No, no, en la órbita podrá estar según quién. Yo no estoy en la órbita del Barcelona, tú tampoco. No, no, pero Santiago tampoco, ¿eh? ¿Eso es algo? ¿En el Barcelona? No. ¿Eso está en la órbita del Barcelona? No. Ya fueron, ya preguntaron. Ya fueron, ya le hablaron, ya le preguntaron. Está en la órbita. No, pero está en la órbita de quién. Eso es lo que se ha dicho. A ver, la pregunta, ¿está sobrevalorado el futbolista mexicano? ¿Quién pone? A ver, ¿como por quién? ¿Quién ha sobrevalorado el futbolista mexicano? ¿Quién ha dicho que es de los mejores del mundo? ¿Quién ha dicho que están para jugar de titulares en el Real Madrid? No, no, el futbolista mexicano. No, no, no. Yo creo que cada quien se habla o hablas de la posibilidad de cada uno de los jugadores. De acuerdo al equipo en el que está. A ver, Alex, de acuerdo a lo que va a ofrecer el martes la selección mexicana, yo sí veo un tema complicado con la manera en la que juega la selección, por ejemplo, en caso en particular, y la manera en la que juega el Feyenoord con Santi Jiménez, que sí le favorece a un futbolista como Jiménez para poder tener la definición que ha tenido con su equipo, pero no con selección porque juega totalmente diferente. En el partido contra Honduras lo vi muy aislado, yo no creo que México tenga esa amplitud y esa profundidad por los costados y que genere el fútbol que genera el Feyenoord. Por eso se le complica a Santi Jiménez, que ahí, yo insisto, juega libre como centro delantero porque por los costados tiene futbolistas muy profundos y atrás de él tiene a un futbolista como Stengs que prácticamente le deja simple y sencillamente para definir de uno o dos toques dentro del área, Alex. Sí, pero esto es lo mismo, os pongo el mismo ejemplo. ¿Es Lewandowski peor jugador, aparte del desgaste típico de la edad, pero es Lewandowski significativamente peor jugador que hace dos años? No, pero juega en un contexto diferente. Cuando Lewandowski tenía a Ribery y a Robben o a Sané y a Nabry y tal, pues obviamente le llegan mejores condiciones, mejores balones con más frecuencia y por eso la línea anotadora es más alta. Lo mismo que lo que está haciendo ahora Harry Kane. Cuando Lewandowski llega al Barça se encuentra con otro contexto. Pues en el caso de Santi Jiménez y por extensión a todos los grandes futbolistas del Trí, a los que están llamados a ser los referentes, lo que les mata es el contexto. ¿Por qué el Chucky Lozano brilla siempre en partidos amistosos? Pues porque normalmente en partidos amistosos México va a buscar a equipos que están por encima y México le juega a la Alemania de turno como Honduras le juega a México. Desde la inferioridad, desde darle la pelota, desde el orden defensivo y desde las transiciones. Ese contexto le favorece mucho más al Chucky Lozano que tener que inventar en espacios reducidos con jugadores que tampoco se mueven de la manera en que a él le favorecería. Y así podríamos seguir uno tras otro. El principal problema de estos futbolistas, aparte de que también nosotros como medios de comunicación nos lo tenemos que hacer ver un poquito porque somos especialistas en cuando un futbolista está en un momento alto lo hinchamos hasta más no poder y a la que tiene dos partidos malos lo reventamos. Entonces nosotros también tenemos que dar ese término medio. Pero también hay que saber que los contextos de cada futbolista en su club son muy diferentes a lo que se encuentra México. Y México tiene ese problema. Al ser el gigante de la CONCACAF, los pequeños le juegan como les tienes que jugar a los grandes, dándoles la iniciativa y buscando los contragolpes. Pero claro, cuando México se va a enfrentar a otros contextos con otras elecciones más potentes, ahí encuentra las facilidades para que Ochoa brille con las 20 intervenciones que hace cada vez que se encuentra Brasil para que el chuclozano venga con espacios en carrera contra Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Depende mucho del contexto. Y lo principal para que estos futbolistas brillen está en el trabajo del técnico buscar contextos que sean favorables para los hombres que tienen que marcar la diferencia. Bien, ya ves, Paco, ahí está lo del término medio. No es el vaso lleno o vacío. No, pero fíjate, dijo Alex, es que un mal partido y los queremos matar. O dos malos partidos. No, aquí aplica el primer partido. Aquí perdiste con Honduras porque antes contrae Colombia. Es que el problema viene ahí cuando son partidos que cuentan, partidos que valen. Es que te veo yo muy risueño, pero te quiero ver el martes. Pero te veo muy preocupado a ti. Deja que se preocupe el Jimmy, míralo, pobrecito. Jaime Lozano debe y estar muy preocupado, sobre todo por la exhibición de la selección mexicana. Ahora, decía Alex Pareja, corrígeme si estoy mal, Alex, tú jugarías con Orbelín Pineda detrás de Santi Jiménez para el partido del martes. ¿Correcto? Sí, o del punta que tú quieras. También la elección del punta depende mucho también de la confianza, cómo lo veas en los entrenamientos. Pero sí, yo jugaría con un 10, Orbelín, que me parece que tiene una muy buena predisposición jugando allí de media punta. No jugando en banda y haciendo ese movimiento que le llamo yo el coutiñeo, que le digo yo, ¿no? De ir andando y pedirle al pie así. No, así no haces nada. Pero si partes ya de esa posición con libertad para moverte por todos lados y aprovechas una sinergia con el delantero que te abra movimientos para que tú puedas entrar desde segunda línea o al revés, que hunda los centrales para que no te salgan y tú puedas disparar desde la frontal, Orbelín es muy bueno haciendo eso. Orbelín te puede filtrar un balón, pero para eso necesitas que los extremos estén bien abiertos. Y si no quieres jugar con Orbelín, pues puedes jugar con Córdoba también, que es un gran llegador desde segunda línea. Bueno, y extremos. Tienes a Artún, al Varado, al Chucky. Decías, Paco, que tú jugarías con un solo contención, ¿no? Sí, ahora te explico. Pero pondrías dos puntas. Ahora te explico. Es que me encantó lo del coutiñeo porque es que es... ¿Lo de qué? El coutiñeo. Claro, porque el coutiñeo así juega, a perfil cambiado para buscar el recorte por dentro y después el tiro. El último gol que hizo fue así. Sí, pero es mucho más profundo que coutiñeo. A ver, yo... La idea es la misma, ¿eh? Yo jugaría con... Lo único que cambia es la punta, ¿no? Sí, yo sí jugaría... Orbelín puede jugar ahí, tiene muy buena llegada, tiene muy buen disparo de media distancia y hace goles de fuera del área. Pero yo jugaría con Henry y con Santi Jiménez, con Antunes y con el Chucky. Ahora, de acuerdo, nada más... Ya no te gustó. No, no, no. Es que te voy a decir por qué no, Paco, y quiero que me respondan una cosa, empezando contigo, Alex. ¿Por qué si se naturaliza Julián Quiñones y tanto te voy insistiendo en este tema? No, espérame. Y vas a poner a un jugador detrás de tu punta, ya sea Santiago Jiménez, Henry Martín, Raúl Jiménez, el que sea, ¿por qué no aprovechar ahí a Julián Quiñones por una selección, sí, en este caso particular, o contra una selección como Honduras, que si algo tiene es fortaleza física y me parece que es donde Quiñones puede sacar mayor ventaja, Alex. Sí, pero Quiñones va muy bien para ir al espacio. ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde va a estar el espacio en el Azteca? No va a existir. Por eso yo insisto en otro perfil de jugador que puede actuar en espacios reducidos. Quiñones volaba con el Atlas junto con Julio Furz. ¿Por qué? Porque el resto del equipo estaba aparcadito detrás y estos dos solos se buscaban la vida y aprovechaban el espacio, la pradera que tenían. En América juegan diferente, Otra vez el contexto. Bueno, juegan Quiñones diferente. Vale, sí. No, 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 no. Correcto. Ahí te lo compro. Pero ese es uno de los motivos. Otro, es injusto para el futbolista meterle toda la presión del mundo sobre los hombros porque si sale como titular y no rinde, la gente se va a quedar ¡Ah, qué partido de Juárez! Y el resto de los futbolistas salen de rosita. No, lo puedes traer para lo que está. Pues de momento para integrarse poco a poco en el equipo que lleva un par de entrenamientos y lleva un ratito el otro día que sale con el 2 a 0, pues es injusto, sería injustísimo meterle toda la presión a él como diciendo ¡Ah, te hemos naturalizado! Tienes que empezar a rendir ya porque si no, ¿de qué nos sirve? Ese es un mensaje tóxico. El futbolista es mexicano, lo tienes que integrar poco a poco y le tienes que dar las herramientas, el cariño. Lo bueno, Alex, es que traigo espinilleras y que lo tengo a distancia. Aquí no alcanza el golpe de Paco Gabriel. Es cierto, yo lo veo pero desesperado por golpearme. No, no, no. Pero a ver. No va a haber espacio ni en la cancha porque Honduras no te va a dar espacios ni en la tribuna que va a haber un lleno histórico. Yo no estoy seguro. Buscando la remontada. Histórico, histórico. Si a la Azteca cada vez le cabe menos gente, Paco, por favor. No, eso de lleno histórico olvídalo. Y en la Azteca... Esa fue de mi cosecha. Bueno, a ver. Esa fue de mi cosecha. En la Azteca decía... A ver quién fue, Ochoa. Ochoa me decía va a pesar en la Azteca. ¿Pesa en la Azteca? ¿De verdad? Yo creo que hace mucho, pero muchos años que la Azteca no pesa absolutamente nada. al otro extremo. No, ¿por qué? ¿Pesa? ¿De verdad hoy pesa en la Azteca? Bueno, vamos a ver hoy martes. No, pues bueno. Es que ya para qué... Entonces, ¿para qué lo juegan? Pero pesa en la Azteca. ¿Para qué lo juegan si ya México muy mal? Contéstame una cosa. Si no va a jugar a Quiñones si ya no pesa en la Azteca. Lo de Quiñones le surgía a convocarlo. Lo llevaron a una concentración de la selección cuando todavía ni siquiera recibía la carta de naturalización. Yo te pregunto una cosa. Y no lo ponen a jugar. No entiendo. Estoy loco. Creo que... No, no, no. Simplemente estás muy preocupado. No, pero estás loco. Estás muy preocupado. Porque Quiñones ha trabajado menos que el resto de los jugadores. Menos que el resto de los jugadores. ¿Estás de acuerdo? Pero la selección es para que jueguen los mejores en el momento en el que están. No, necesitas... No importa si tienen 15, 17, 20, 50 años. No importa. No, 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 no por eso. Me refiero, por ejemplo, entró en Honduras y las dos primeras pelotas que pierde genera un contragolpe porque no saben ni dónde ubicarse. En el 1 por 70 del partido. No saben ni dónde. Ya con México entregado. A lo que yo voy, no tiene una idea táctica, Quiñones. No tiene una idea táctica, Quiñones, como para meterlo. Claro. Lo vas a presionar. Pero no tiene una idea táctica, Quiñones, o no tiene una idea táctica de la selección mexicana. No, no tiene una idea táctica de lo que el Chucky, el Jimmy Lozano ya trabajó con este grupo en la Copa Oro. Ha trabajado en cuatro partidos amistosos con los entrenamientos. Sí. Y el resto de los jugadores, algunos en Juegos Olímpicos o muchos en Juegos Olímpicos. O Jan Vázquez, ¿no? Por ejemplo. No, y Romo, y Romo, y Henry Martín, y Ochoa. O sea, te estoy dando argumentos que los estás minimizando, pero porque tú quieres que juegue Quiñones. Es el peor partido para que Quiñones inicie. El peor. ¿Pesa el Azteca todavía o no, Paco? Claro que pesa. Totalmente. ¿Lo mismo que antes? Totalmente. No, lo mismo que antes no, pero sí pesa. Ya. Bueno, ¿ves a México pasando para irnos al corte, dándole la vuelta? Pues después del corte te digo la... No, sí, sí, sí veo, sí veo a México. Alex, ¿tú ves a México dándole la vuelta a la eliminatoria contra Honduras? Puede suceder, lo que pasa es que Honduras de los últimos diez partidos que ha jugado en el Azteca, seis resultados le dan la clasificación. Puede suceder, pero va a tener que trabajar al máximo. No va a ser fácil. Puede suceder, dice Alex Pareja. Yo con eso me quedo porque ves el vaso muy lleno. No. 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 No.